... ...y seguimos hablando ahora pero de gastronomía, de los amantes de la gastronomía segoviana... ...que están de enhorabuena, desde hace unos días ya se pueden degustar platos típicos de esta región española... ...en las decimosextas jornadas gastronómicas segovianas, que están teniendo lugar en Valleseco... ...en la isla de Gran Canaria, Pedro Cubiles está en ese lugar, buenos días Pedro, ¿qué nos vas a mostrar hoy? Buenos días Estrioli, buenos días Canarias, pues hoy les vamos a mostrar auténticos manjares... ...vamos a ir dentro de un ratito con el plato de estrella de la gastronomía segoviana... ...pero antes hay que dar opción a aquellas personas que no les guste ese plato de estrella... ...que puedan elegir entre todas estas especialidades que hay sobre esta mesa en este magnífico bodegón... ...vamos a ir rápido porque hay mucho que mostrar, así que vamos a hablar con el chef de los arcos de la laguna de Valleseco... ...sobre estas jornadas gastronómicas, Francisco Rodríguez, buenos días... ...gracias por estar aquí en Valleseco... ...buenas tardes ya porque el estómago va haciendo un pequeño ruidillo ya, sobre todo después de ver estos platos... ...y gracias por venir hasta aquí arriba, pues tenemos preparado un bodegón aquí en Valleseco... ...que queremos hacer una pequeña segovia, esperemos conseguirlo algún día y que nos reconozcan como eso... ...bueno, 16 años consecutivos con esta tradición ya, ¿qué estamos viendo? ¿qué podemos encontrar? Las personas que vengan hasta aquí arriba, hasta Valleseco, ¿qué pueden encontrar? Bueno, empezamos desde un paté de cochinillo, una sopa castellana, una ensalada princesa, una ensalada de pollo... ...un revuelto de bacalao, unos judiones de la granja, revuelto de boletos... Además esos judiones... Muy buena pinta... ¿De dónde son esos judiones exactamente? Eso es de Segovia, todo el producto que casi que está aquí trabajándose casi se govia... Creo que los judiones vienen de San Ildefonso, que no solamente da niños cantores de lotería, ¿no? Bueno, pues sí, vienen de ahí justamente, vienen de toda esta zona y la tradición de prepararlos aquí... ...con todos los grandes cocineros que han pasado por este restaurante... ...pues espero que a la clientela que llegue hasta aquí le guste. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ponemos los toques que estamos viendo ahora, ¿qué es? Eso es una ensaladita princesa que es novedad este año y viene de un restaurante José María en Segovia... ...y gracias al jefe de cocina, Manuel Soriano... ...y de verdad que le agradezco la participación por parte de ellos hacia mí. Esta sopa tiene muy buena pinta, ¿no? Sopa castellana con el huevito escalfado, jamón, pan y ajito, o sea que es muy rica. Bueno, se me está haciendo la boca... Bueno, y si nos vamos directamente al plato estrella, ¿qué te parece? Bueno... Bueno, antes vamos a ver aquella parte que la tenemos un poco olvidada, ¿no? Tenemos solomillo con salsa de trufa, tenemos pescado porque hay que tener pescado en la carta... ...tenemos una buena merluza, una buena lubina, tenemos caldereta, patas y paletillas de cordero... ...un buen solomillo con queso de baldeón, solomillo salsa de trufa... Sí, porque Segovia, para no ser una zona con mar, tiene un pescado magnífico. El mejor, yo te lo comenté antes fuera de cámara, el mejor pescado de España llega a Madrid primero que a nosotros. Eso siempre ha sido así. Bueno, y si te parece, vamos a ir con el plato estrella, el plato estrella de la gastronomía segoviana, ¿qué es? El cochinillo, por supuesto. ¿El cochinillo qué es? ¿Asado? Asado, sí. El cochinillo va relacionado con un símbolo de tres, ¿no? Tres horas de cocción, tres horas de digestión, tres horas de gestación y tres meses de vida. Bueno, además este cochinillo va siempre unido a una tradición, ¿no? ¿Cuál es exactamente? Pues la tradición del cochinillo es trocearlo en mesa, a todos los clientes no se lo puede hacer, pero hoy vamos a hacer una representación de lo que se suele hacer ahí en Segovia cuando va a una mesa grande y una buena representación hacia ustedes, la televisión. Bueno, tenemos el tiempo justo para hacer esa demostración. Bueno, en honor de Castilla hasta aquí Valle Seco, en honor a grandes jefes de cocina, don Rafael Blanco, Tomás Urriarte, Pedro Carabia, en honor a ustedes de la Televisión Canaria y a todos los comensales del restaurante Valle Seco. Bueno, así se ve. Esa es la tradición. Partir el cochinillo con el plato. Y después romperlo. Exactamente. Así es la tradición esa y espero que les haya gustado venir hasta aquí hasta Valle Seco y ver todo esto. Que además, ya para terminar, esa tradición viene de un error, ¿no? Sí, un error de Tomás Urriarte cuando niño. El señor Cándido, donde trabajaba, le miró como un padre que de repente de un niño estaba cortando y se le cayó el plato sin querer. Y a raíz de ahí la clientela aplaudió y a raíz de ahí viene esa tradición por parte de don Tomás Urriarte que en paz descanse. Muy bien, Francisco Rodríguez. Muchas gracias por abrirnos las puertas de los arcos de la laguna Valle Seco. Siempre se lo digo. Muchísimas gracias por estar aquí, Valle Seco. Y Estíbali, recuerden que hasta el día 18 de este mes tienen tiempo para venir a degustar cualquiera de estos manjares, incluido el estrella, el cochinillo. ¿Y qué más te puedo decir? Que no nos esperes a comer. Pues para comerse un cochinillo y hay que romper un plato, pues bienvenidense a cuantos platos sean para romperlo, bueno, con la pinta que tiene ese cochinillo que nos ha enseñado esta mañana, Pedro. Bueno, pues maravilloso. Y también todos esos platos que vienen de la cocina segoviana que vamos a poder disfrutar en ese restaurante en Valle Seco, un trocito de Segovia que hemos encontrado en la isla de Gran Canaria. Pedro, pues disfruta de esos platos, ¿eh? Que por platos no sean. Bueno, vamos a ver si los podemos comer todos. Por lo menos intentaremos probar un poquito de cada cosa. Gracias, Pedro. Buenos días.